El Locre es una comida típica de nuestro territorio, mejor dicho del noreste argentino, que según su origen fue variando según la región. Por ahí hoy nos encontramos más a lo turístico en distintos lugares de nuestro país que cambia un poco la receta. Pero el origen del locro es lo fundamental, es el buen zapallo y hacerlo a muchas horas, a 4 o 5 horas a fuego lento. Así que bueno, acá estamos en la víspera del 25. Bien, contame en principio esta historia familiar que hablábamos fuera de cámara, que se ha hecho una tradición para ustedes, bueno ahora tienen por supuesto el comercio y todo lo demás, pero bueno, que hace mucho tiempo que casi como una tradición, como en tantos lugares, se hace un locro. Sí, mirá, yo te he contado afuera de cámara que bueno, nosotros vamos a cumplir 6 años en el restaurante, pero nosotros venimos haciendo 10 años hace más o menos. Bueno, empezamos en nuestra casa con mis hermanos, el 25 como te decías, siempre se caracteriza por ser frío, llueve. Y bueno, empezamos a hacerlo en casa, una olla, dos, con un mechero afuera en el patio y siempre, bueno, yo vi aquí una chapa para tapar la hornalla, que una cosa, que la otra, bueno. Bueno, fue surgiendo, se fue caracterizando por la costumbre nuestra de hacer el 25 de mayo y empezó ahí. Y lo más lindo de la comunicación con los vecinos, con los amigos, que cada uno venía, dejaba su olla, dice bueno, a las 12 vengo a buscarlo, creo que esto, preparame 4 porciones, que 5. Y bueno, ahí fuimos haciéndolo, después de inaugurar nuestro lugar de acá, gastronómico, lo seguimos haciendo acá y bueno, fue ya una tradición y la tradición del locro de los hermanos Correa, para el 25. Contame, sabemos que hay distintas formas de hacerlo, no sé si eso es una receta, cada una contempla la receta o es una variante de la misma receta, con algún ingrediente más, con algún ingrediente menos, pero ¿cómo lo hacen ustedes en cuanto a los ingredientes? Bueno, yo te decía, hacía una reseña media cortita, en el noreste se usa mucho para, se cocina con las achuras del animal, por una cuestión de región y eso se va cambiando. Hoy en día nosotros, yo lo hacemos con todo lo que tendría que llevar, menos las achuras, lo hacemos, se cocina todo por separado, una vez después, al tener todos los ingredientes y toda la preparación lista, se empieza a cocinar. Lleva su tiempo a fuego lento y bueno, la base del locro es el zapallo, que es lo que va dándole color y se va espesando. Entonces eso hace todo como una, vendría a ser como una sopa. Hoy en día, yo estaba leyendo un poco lo del locro, dice que hay una sopa, antiguamente surgió como sopa, después se fue, según los ingredientes que se le fue agregando, según la región, quedó como locro. Así que bueno, nosotros le ponemos, la base de todo es el zapallo, como ya le dije, y después son los cortes de carne vacuna, cerdo, después va el chorizo colorado y algunos ingredientes más, que ahora yo te voy a decir todo lo que lleva. La base de todo es freír cebolla y morrón, ajo para dar sabor, después se va agregando lo que ya les decía, la carne vacuna, que la pulpa, después lo que no tiene que faltar, la patita de cerdo, el cuerito de cerdo, panceta, es una comida muy típica por la fecha también y por la época del año, que con muchas calorías para reforzar este invierno que viene. Entonces bueno, como les decía, después lleva poroto y maíz, el poroto y maíz blanco y hay gente que le pone maíz, el maíz amarillo. Esto lleva a una preparación del día anterior de 6, 7 horas de remojo. De los poroto y maíz, una vez eso después se agrega, hay gente que lo hirve unas horas y si no se termina en la misma cocción que va del locro despacio. Después bueno, lo último de todo se agrega el zapallo, que es lo que va a ser la base del locro y se empieza a romper, no del todo. Nosotros lo que hacemos es el zapallo cáscara verde, que es lo que le decimos acá habitual en cualquier verdulería, la cáscara del zapallo brasilero. ¿Qué le dice? Sí, 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 sí. Exacto. Así que bueno. Digo, ¿y por qué a veces uno va, lo pasa en lo personal, va a un festival donde hay un locro y se come la cazuelita? ¿Por qué hay algunos que caen realmente como si fuese la olla entera que te comiste? Hay otros que pasan casi desapercibidos con un vinito. Yo creo que, como te decía, es según cómo lo haces. Y antes, bueno, antes de empezar la nota estaba mirando el apunte y dice, porque vos tenés, no, mi mamá lo hace así, mi tía lo hizo así, en la peña lo comía así. Bueno, es según cómo lo haces, pero si vos lo haces todo junto, el secreto nuestro que no sale tan pesado es hervir los ingredientes por separado. Al poner todo junto, eso se hace como una masa, ¿entendés? No se cocina por separado y eso mismo vos lo digerides, pues, mal. Bien, ¿cambia que se cocine a gasa, leña, el mechero, esas terribles ollas grandes? ¿O uno puede hacer una porción para los tres o cuatro de la familia en la casa y el sabor más o menos se va a...? No, el sabor, si los ingredientes son eso, el sabor va a salir. Si vos lo hacés en una olla... ¿Puede salir mal? Pregunta, ¿puede salir mal un locro o no? Sí, puede salir. Y el secreto de todo esto, que por ahí hay gente que yo siempre digo, puede salir malo porque se te quemó, porque el fuego es lento, tiene que estar la hornalla no pegando, tocando la olla, porque si no eso, al tener tanto ingrediente y vos tenés que ir revolviendo, pasando la tradicional, bueno, la cuchara de madera, lo importante, si no eso después se quema, tenés que tener mucho cuidado. Por eso el fuego siempre... y tener caldo. Caldo. Al volver, que se empiezan a secar, tenés que ir agregando agua, un caldo tenerlo previsto, como para ir agregándole y siguiendo dándole sabor. ¿Consumen? Se resume, ¿no? Sí, sí, sí. Y por los mismos ingredientes que tiene, el poroto sigue chupando su líquido y eso, entonces es como que va... Igualmente las grasas, larga algo de líquido, pero se seca. Nosotros lo hacemos tradicional en las ollas grandes, que vos podés tener, bueno, en lugares grandes, no, ollas de 50 litros, 40, y sí, tenés que tener cuidado, el tema del fuego, que no se vaya a quemar al medio ese, porque vos mientras pasás la cuchara de madera y eso, lo tenés, pero te olvidás un ratito y por ahí puede ser malo. Hay que hacer guardia casi, ¿no? Sí, hay que hacer guardia, sí, sí, sí. Así que bueno, y hay gente que acá a nosotros nos retira para comer el otro día, porque ahí dice que hay gente que le gusta más, eso después se calienta el baño de María, bueno, esto es una... Pero el tema es siempre, cuando vos lo guardás, que esté bien frío. La 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 la... ¡Gracias!